Amigos, tuve una novia A la edad de 14 años, era muy joven Te faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad ¿Qué señas tiene? Tu piquito de oro Salita Las pieles de mi dorada Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita Ay, vente Y acorrucate a dormir Música ¿Qué señas tiene? Su piquito de oro Y su piquito de oro Y acorrucate a dormir Ahí quedó por acá Música Ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No cuento con gente armada Música 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 Tu desprecios me hicieron Mucho llorar Música Si hoy te odio Música Igual que ayer te quise Música 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 No pensaste No pensaste Que algún día me cansaría Música Mucho menos Mucho menos Mucho menos Pensabas En fracasar Música Si las flores No duran Toda la vida Música 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 Si las flores Algún día te han de secar Música Y a tu desprecio No me importa nada En la vida Música Y a veces me burlo Por tu forma de proceder Música 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 No pensaste Que algún día me cansaría Música Música Mucho menos Mucho menos Pensabas En fracasar Música Si las flores No duran Toda la vida Música Si las flores Si las flores Algún día Se han de secar Música Música Y a tu desprecio No me importa nada En la vida Música Música Y a veces me burlo Por tu forma de proceder Música Música Al nacido en mi rancho Dos arbolitos Música Música Dos arbolitos Que parecen gemelos Música Y desde mi casita Los veo solitos Música Música Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Música Y con su misma rama Se hacen caricia Música Música Como si fueran novios Que se quisieran Música Arbolito, arbolito Bajo tus sombras Música Música Voy a esperar que el día Música 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 Y cuando estoy solito Mirando al cielo Música Pido pa' que me manden Una compañera Música Música Nunca están separados Uno del otro Música Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Música Y con su misma rama Se hacen caricia Música Música Como si fueran novios Que se quisieran Música Arbolito, arbolito Bajo tus sombras Música 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 Voy a esperar que el día Música 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 Y cuando estoy solito Mirando al cielo Música Pido pa' que me manden Una compañera Música 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 Hay que dos arbolitos Música 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 Es inútil Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Música Es inútil que quieras Comenzar otra vez Música Música No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Música Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Música Música Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Música Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Música Hoy comienza mi vida Una página Una página más Música Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Música Música La historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor Música Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con todita mi alma Eres la gema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar Que te quiero Mujer con sentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiendo tu amor Música Música Claro que si se graba Dice mas o menos así El corrido del Chapo Y cántele compadre Música 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 Voy a cantar unos versos Que le compuse Que le compuse a un amigo No puedo darle su nombre Mucho menos apelativo Todo le dicen El Chapo Así se ha reconocido Música Que sepa si allá en el terren En sus troconas del año Carga una super bajada No la quiere pa' hacer daño No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando Música Alegre y enamorado Música Siempre le ha gustado ser Música La plebe que le ha gustado Siempre la carga con él Le cueste lo que le cueste Música Música Pues ejercer su poder Música Música Y así suena lo del rancho compadre Música Cántale, cántale compadre parra Música En sus terrenos de riego Música Ahí lo miran trabajar Pura gente de confianza Siempre le gusta cargar Y si alguno no le gusta Es herencia familiar Música Música Carga una super bajada Carga una super bajada No la carga pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando Música El 15 ya le apodaron Música Música Rolando los abelíes Música Música No hay chapo que no sea bravo Alguien dijo alguna vez Ya con esta me despido Música Ya le vine a componer Música 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 No quiero verte llorar Música No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer Música No quiero verte sufrir Música No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jurete solo de ti Música Música Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Música Te voy mi vida de tu presencia Música Aunque me duela en el corazón Música 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 Yo siempre fui lo que soy Música 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 No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Música 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 Que me castigue Dios Música 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 Mi corazón te quiere y pregunta en sus latidos Me dice que por qué no puede estar contigo Voy a tener que hacer algo indebido Para poder lograr lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias que tanto he detenido Te amarraré las manos el día del secuestro Y te ataré en la cama de mi departamento No apagaré la luz para mirar tu cuerpo Quiero saber si eres tú ¿A quién conmigo tengo? Te amarraré las manos el día del secuestro Y te ataré en la cama de mi departamento No apagaré la luz para mirar tu cuerpo Quiero saber si eres tú ¿A quién conmigo tengo? Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensa Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son las fuerzas que alimentan mi tristeza No me gusta ser corriente No me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan Y a los que le doy mi mano saben cómo está la cosa Y cántele compadre Los del rancho Puro choizo Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corre ser firme con los que fueron reales Ya me despido, soy su amigo, gracias por las atenciones Aquí le dejo mi corrido, identifíquense señores ¡Gracias! 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 A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Porque nunca he cantado, estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Música Música Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Porque nunca he cantado, estoy cantando a ti Música Música A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda No cabe duda, tú estás en mí Música Música Eso Ahí quedó, continuamos los del rancho Totalmente en vivo, oiga Música 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 Música